Desde Cruz Roja siempre ofrecemos una atención integral a las necesidades de las personas, de forma que trabajamos varias áreas. Trabajamos el empleo, trabajamos la educación, trabajamos la salud... El año pasado fueron casi 45.000 las personas que atendimos en toda la provincia. Desde Cruz Roja acudimos para, primero, cubrir esa necesidad y después ayudarle a superar la situación que le ha llevado a estar así. El voluntariado es la clave, es la base de Cruz Roja. Ahora mismo somos más de 7.500 las personas voluntarias de la organización en la provincia. Repartidos en las 25 asambleas y puntos de acción que tenemos en toda la provincia, nos permite llegar a los 135 municipios. Al final, lo que sí que nos une a todas y a todos es las ganas que tenemos de ofrecer lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, para ayudar a otras personas, para intentar reducir las desigualtades que hay en el mundo y, en definitiva, para intentar hacer del mundo un lugar mejor. En la pandemia nos tuvimos que reinventar completamente. Sí que quería destacar a las personas, tanto técnicas como voluntarias de Cruz Roja, que en esos primeros días de la pandemia, cuando había una mayor incertidumbre, cuando había incluso miedo en la sociedad, pues estas personas que no se quedaron en casa, que siguieron trabajando por los demás y eso nos permitió, por ejemplo, desde el primer día, poder llevar alimentos y medicación a casa de gente que no podía salir. Atendemos, como te decía, a 45.000 personas cada año y todo esto es gracias al apoyo de instituciones como la Diputación de Castelló. Este premio es muy importante para nosotros, por eso quería agradecerlo en nombre de todas las personas que formamos parte de Cruz Roja. Gracias.